Casi se me olvida con todo el estrés y el tema de la mudanza, se me pasa por alto completamente hacer un vídeo que llevo ya unos cuantos meses haciendo de forma mensual, y creo que es un vídeo interesante al fin y al cabo, que es el vídeo de los lanzamientos del mes, y casi se me olvida, pero bueno, estamos a 2 de octubre, estoy a tiempo de hacer este vídeo, tampoco es que llegue tarde, así que nada, sin más, os cuento cuáles son los juegos del mes de octubre que más me interesan y cuáles me voy a pillar. Vamos allá. ¡Muy buenas a todos sotaneros! Bienvenidos aquí a Puerta del Sótono, otro vídeo que estoy grabando por segunda vez porque soy imbécil, y bueno, pues casi se me pasa por completo el grabar este vídeo, se me había olvidado, hace ya unos cuantos meses empecé a hacer esta serie de vídeos de los lanzamientos del mes, que a diferencia de otra gente o de otros portales, pues yo no hago una serie de juegos, o sea, no os detallo los juegos que van a salir este mes, sino que os cuento cuáles son los que a mí personalmente me interesan y cuáles son los que yo personalmente pienso adquirir o pienso comprar o tengo intención de ello, aunque luego puede pasar cualquier cosa, pero en principio eso. Si lo que queréis es ver vídeos en los que lo que se detalle son los lanzamientos, independientemente de lo que la persona piense de ellos o si los va a comprar o no, os recomiendo mucho que veáis los vídeos que hace todos los meses Fran Saga, principios o finales de mes, en los que básicamente se dedica a mencionar todos esos títulos de importancia que van a llegar en concreto a Nintendo Switch, o sea que si os interesa os recomiendo que os paséis por ahí, pero yo en concreto hago otro tipo de vídeo, porque listas de juegos hay por todos los lados, así que básicamente lo que hago es hablar de estos títulos, recomendarlos o decir por qué yo me los voy a pillar, y de paso aprovechar para que vosotros en los comentarios me digáis cuáles son los juegos que a vosotros os interesan este mes, cuál es el más esperado para vosotros y bueno, pues por qué os lo vais a pillar o a lo mejor pues de esta forma conseguimos ver juegos que de otra forma no hubiésemos conocido, un juego que se nos ha podido pasar por alto o lo que sea. Así que dicho esto, siempre hago una pregunta antes de empezar el vídeo, que es cuál creéis que es este mes para mí y que me dejéis a la vez para vosotros el juego más esperado del mes. Creo que este mes es estúpido, ¿vale? Creo que es estúpido hablar de esto, creo que no tiene sentido porque todos sabéis cuál es mi juego más esperado de este mes, de este año y de la década prácticamente, entonces no tiene sentido que os haga esta pregunta, pero yo la hago igualmente porque es costumbre y punto, ya está. Forma parte de esta serie de vídeos, de esta sección del canal. Y a la vez que me dejéis vosotros cuál es el más esperado para vosotros, es bastante obvio el mío, pero bueno, el vuestro puede ser otro completamente distinto. Así que sin más, comenzamos precisamente con el juego más esperado para mí de este año, de este mes, que es Metroid Dread, obviamente. No tengo nada que decir de Metroid Dread que no haya dicho ya, ¿vale? O sea, os he invadido con vídeos de Metroid, lo sé perfectamente que os he invadido, he hecho todo tipo de vídeos, vídeos sobre el lore, documentales, he hecho vídeos aclarando temas de la historia, he hecho vídeos de recomendación, he hecho de todo, ¿vale? He hecho de todo. He hecho no sé cuántos vídeos he podido hacer desde que se anunció Metroid Dread. Entonces, todo lo que pueda decir de Metroid Dread aquí ya es redundante, entonces quiero aprovechar este pequeño espacio para otra cosa, que es agradeceros a vosotros que hayáis apoyado tanto el contenido de Metroid durante estos meses en el canal. Para mí es importantísimo, de verdad, poder hablar de algo que me gusta tanto y ver que encima la gente tiene ganas de escucharlo, que la gente tiene ganas de ver más de Metroid. Entonces, para mí ha sido un placer poder hablar de Metroid y que encima funcione en el canal, que eso no es algo que pase siempre. Cuando algo me gusta, lo hago porque me gusta, aunque no funcione en el canal. Y en este caso, algo que me gusta mucho como Metroid ha funcionado, así que tengo que agradeceros, pero muchísimo además, que hayáis tenido tan buena recepción a todo este contenido de Metroid durante estos meses. Y sobre todo también agradecer la paciencia de los que os da un poquito más igual Metroid y que aún así habéis aceptado que haya tanta cantidad de contenido acerca de la saga en el canal. O sea que sin enrollarme mucho más deciros eso y que sepáis que ya he precomprado el juego. Anoche ya lo precompré digital. Por si hay cualquier problema con el envío, con la edición coleccionista, lo que sea, no quiero líos más con el estrés de la mudanza y todo esto. Prefiero no olvidarme y ya está. Y me lo he precomprado digital para el día 7, es decir, el jueves 7 a las 12 de la noche, empezar el juego en directo en Twitch. Sí, va a ser un poco tarde, pero creo que la ocasión lo merece, empezar un poquito más tarde, a las 12 de la noche. Sé que es un horario un poco intempestivo, pero ahí vamos a estar en Twitch. Para los que queráis pasaros, sabéis que tenéis el enlace en la descripción de este y de cualquier vídeo del canal, tenéis el Twitch. O sea que ahí vamos a estar desde las 12, un poquito antes empezaremos para ir charlando y tal, pero desde las 12 empezaremos a jugar Metroid Dread en el canal el jueves 7 de octubre. En fin, queda nada. Quedan 5 días y unas horas. Es descomunal después de 19 años esperando. Así que nada, sí, mi juego más esperado del mes, obviamente. Bueno, otra cosa que sale el mismo día, el 8 de octubre, no es un videojuego, es una consola y es Nintendo Switch OLED. Y sí, me la voy a pillar. Y sí, vamos a tener unboxing aquí en el canal y sí, tendremos alguna comparativa o alguna cosita en el canal. Hablaremos un poquito más en detalle de Nintendo Switch OLED después de tenerla en las manos. Ya la he podido probar, como sabéis, pero bueno, después de tenerla y de estar jugando con ella unas horas, pues la experiencia os podré contar más cosas, ¿no? Obviamente. Y no tenía muy claro si adquirirla, ¿no? No lo tenía nada claro, pero después de probarla y de verla directamente con mis propios ojos, pues al final me he decidido por pillármela y sí, me voy a hacer, me declaro Nintendo recalcitrante. Voy a comprar la Nintendo Switch OLED, que es un gasto un poco innecesario y que duele un poco, no os voy a mentir porque es verdad que, joder, pues no hace falta porque ya tienes Nintendo Switch y no necesitas una OLED para nada, eso es verdad, pero me apetece. Me apetece después de verla, como digo, más aún y bueno, pues también teniendo en cuenta un poco que mi Nintendo Switch tiene tanto tiempo como el sistema lleva en el mercado, cuatro años y medio y mucha tralla por detrás, pues también me apetece un poco renovar. Y qué coño, que al final este es un canal de videojuegos, de actualidad, de retro y de todo y que también me sirve para el canal, ¿no? Al final es trabajo, ¿no? Pues ya está, yo lo justifico así, no, es por trabajo, por trabajo, ya está, ¿sabes? Y ya está, y me voy a comprar la Nintendo Switch OLED al final, así que también la tendremos en el canal el día 8 de octubre, ¿vale? De alguna forma o de otra. Y bueno, pues ya el resto del mes de octubre hay bastantes cosillas, pero bueno, lo que a mí más me interesa me parece que es el día 15 de octubre cuando sale, igual me baila un poco la fecha, no sé si es el día 15, el día 13, me suena que es el día 15, si me estoy equivocando, pues lo siento, pero a mediados de octubre sale otro juego que espero con bastantes ganas, que es Alan Wake Remastered, que como sabéis lo he recomendado aquí en el canal infinidad de veces, pero infinidad de veces. Juega real como un templo, para mí de lo mejorcito que ha hecho Remedy, me gustó muchísimo en su día y la verdad es que nunca me lo he llegado a plantear, nunca he llegado a hacer un... ¿Cuál es mi top 10 de Xbox 360? No lo sé, nunca lo he llegado a hacer, ¿no? Ni mentalmente siquiera. Pero estoy seguro de que Alan Wake estaría en ese top 5, estoy bastante seguro de que Alan Wake entraría a un juego que en su día, como digo, me gustó muchísimo y que ahora salga un Remastered, me parece genial, además que llega a todas las plataformas, pues es como oportunidad perfecta para que la gente que no tuvo Xbox en su día o lo que sea, pues que pueda jugarlo o que nunca ha jugado en Xbox o que me da igual, pero ahora salen todas las plataformas menos en Switch y que puedan disfrutar de este Remastered. Juega real como un templo, o sea que obviamente sí, encima sale a precio reducido, o sea que de puta madre. De puta madre, seguramente le dedique algún vídeo, aunque justo por esos días estaré en plena mudanza, reinstalándome, o sea que va a ser un poco complicado, pero si puedo apañármelas traeré vídeo, ¿vale? del juego, no sé en qué formato o cómo lo haré, pero ya me apañaré, es que me veo que voy a tener que estar grabando con el móvil y todo, con eso os digo todo. Bueno, otro juego que sale en octubre que también me interesa bastante es Monkey Ball Banana Mania, Super Monkey Ball Banana Mania. He recomendado muchas veces la saga Monkey Ball aquí en el canal y la verdad es que siempre os digo lo mismo y lo voy a hacer una vez más porque creo que es necesario. Si estáis viendo este vídeo ahora mismo, parad el vídeo e id a ver en YouTube un speedrun de Super Monkey Ball. Parad este vídeo e id a ver un speedrun de Super Monkey Ball. Si queréis volvéis y en los comentarios me decís cómo habéis flipado y cómo os ha volado la cabeza eso. A mí los juegos de la saga Super Monkey Ball me parecen Jesucristo directamente, son de lo más entretenido, divertido y adictivo que hay. Mecánicas súper simples en las que tenemos en este caso un personaje, bueno, lo que es que es un juego, yo, fíjate, un juego en segunda persona, esto no existe, pero para mí Monkey Ball lo es, que es ese juego en el que no manejas al personaje, sino que lo que manejas es el entorno, en este caso manejas el escenario y con la inclinación del escenario manipulas la direccionalidad de tu personaje, de los diferentes personajes de Super Monkey Ball que van, como ya sabéis, en bolas, y básicamente en bolas quiero decir dentro de bolas, no que vayas, no se hayan mal pensado, que además son monos, que estáis perturbados de la cabeza. Básicamente son escenarios pues muy laberínticos en los que te puedes caer, son los típicos escenarios, pues eso, los típicos juegos de bolas de toda la vida, ¿no? Pues son la hostia, directamente son increíbles, tiene una jugabilidad exquisita, es SEGA en su máximo esplendor arcade, en su máximo esplendor de jugabilidad, que es maravilloso en todos los aspectos, así que sí, y encima este Super Monkey Ball Banana Mania, ojo pestaña lo que iba a decir, lo que hace es recopilar prácticamente toda la saga, entonces obviamente estamos ante un juegarral que te va a dar todas las horas de vicio que quieras, alguna más extra, minijuegos, todo, es que todo, todo está dentro de este juego, y encima sale a precio reducido, o sea, me parece absurdo plantearme siquiera, que el detalle es que ya lo tengo, el detalle es que ya lo tengo digital, porque me cedieron la clave, pero desgraciadamente con todo este tema de la mudanza no he podido traer gameplay al canal, y quiero traerlo, pero bueno, a lo largo de esta semana que sepáis que vamos a tener ese pequeño gameplay, pero aún así me lo voy a pillar en físico para Nintendo Switch, porque sí, quiero tenerlo, la clave que me han dado es para PlayStation, pero me da igual, quiero tenerlo para Switch, en físico, y punto. ¿Qué más tenemos este mismo mes? Me queda una cosita, no, dos cositas me quedan, juego que, no sé, tengo ahí mis cosillas, y os cuento por qué, House of Faces, que es el, ¿cómo se llama? Dark Pictures Anthology, es la tercera entrega de esta Dark Pictures Anthology, House of Faces, juego que viene siendo la tercera parte de, bueno, pues esta serie de juegos que está haciendo el estudio, Man of Medan, Little Hope, sí, Little Hope, y en este caso House of Faces, que sería la tercera parte, una serie de episodios disconexos, ¿vale? serie de episodios, básicamente como pequeñas historietas de terror, de los creadores de Until Dawn, y es la misma mecánica que en Until Dawn, de personajes que, bueno, puedes manejar diferentes personajes, escenarios de terror siempre, en los que suceden todo tipo de cosas, juegos tipo aventura gráfica, investigación, y bueno, pues ir tomando decisiones, tanto jugables como de elecciones, en nuestro paso por el juego, que repercuten directamente en la vida de los diferentes personajes. Y tengo mis dudas con House of Faces por un motivo bastante simple, y es que la ambientación no me llama demasiado. El que me conozca ya lo sabe, pero no soy una persona que el tema bélico le atraiga demasiado. A mí lo único que me gusta del tema bélico es la aviación, ¿vale? Si hablamos de la guerra, tal, lo único que me atrae realmente es la aviación, y dejando de lado eso, pues no soy un gran fan de la temática bélica, que luego esto, pues es algo secundario, ¿no? Pero ya sabéis, si me tengo que quedar con uno de los tres, pues uno que se ambienta en un navío, en un barco abandonado, en medio del mar, que hay, pues, cosas ahí sobrenaturales. Otro, que es Little Hope, que en este caso está ambientado en un pueblo que en su día, pues, la brujería estaba como muy presente durante la época de la Inquisición y todo este rollo, pues también me mola muchísimo, de hecho es el que más me mola. Y el tercero, pues, se ambienta en una zona de guerra, en la que descubren una especie de ruinas, y hay una especie de seres extraños. Es la temática que menos me mola de las tres, pero quiero jugarlo porque, a pesar de que la temática sea esta, sé que la experiencia jugable sí que me llama y sí que me gusta, pero habrá que ver. Por Man of Medan me gustó, pero tampoco demasiado, no me fascinó. Little Hope me gustó mucho, que lo jugábamos en Twitch, y en este caso, esta tercera entrega, House of Ages, pues bueno, habrá que ver. Pero bueno, seguramente lo juguemos en Twitch, porque son juegos cortitos, igual que hicimos con Little Hope, o sea que puede ser que lo juegue en Twitch. Además, encaja por la fecha de Halloween, más o menos, o sea que viene al pelo, viene bien. Pero bueno, que ahí está, es el que más dudo de los que tengo aquí. Y bueno, para terminar, me queda Doki Doki Literal Club, que es un juego que ya salió en el vídeo del mes pasado, básicamente porque es un juego que se ha atrasado, tenía que salir en septiembre, pero se ha retrasado ahora a octubre, a finales de octubre, el día 22, si no me equivoco creo que sale. Y bueno, pues juego que quiero jugar porque pertenece a un género que me flipa, como es la Visual Novel, y además porque es la Visual Novel que más veces me ha recomendado todo Cristo. Vosotros mil veces me habéis recomendado que juegue al Doki Doki. Y no solo vosotros, gente de Patreon y todo tipo de gente. Así que sí, le tengo bastantes ganas. Lo único que me decís siempre es que cuanto menos sepa mejor, es cierto. Eso me lo dice todo el mundo. Será por algo. Yo no sé qué es lo que pasa. Lo que sí que he visto es que el juego está catalogado como un terror, horror, psychological horror. O sea, no sé qué es lo que pasará en el título porque la premisa es un club de literatura en el instituto. O sea, no tengo ni idea de lo que pasará en el juego, pero le tengo muchas ganas. Encima viene traducido al español por si alguien quiere darle caña también que suele ser el problema de las Visual Novel que no vienen traducidas. Y de hecho ya está en digital este juego en español desde hace tiempo pero sale ahora en formato físico que además lo distribuye Meridian Games y yo por mi parte, bueno, yo lo tengo reservado desde hace mazo. O sea que ahí está. Caerá el día de lanzamiento. Y ya está. Esto es todo para mí. Puede ser que se me haya pasado algún juego, puede ser que tal, sé que ahí diréis, ¿dónde está Far Cry? No me va mucho Far Cry. No me va mucho. Por ejemplo, ¿vale? Puede haber mogollón de juegos que se me hayan pasado o tal, pero en principio esto es todo. Lo bueno es que este mes es que mira, Monkey Ball sale a precio reducido, House of Faces sale a precio reducido, Doki Doki sale a precio reducido, Alan Way sale a precio reducido. Metroid es Metroid, no hay duda. Y la Nintendo Switch OLED es el gasto de este mes que me duele un poco, pero bueno, me apetece. Sinceramente me apetece. Así que nada, dejadme en los comentarios para vosotros cuáles son los juegos más esperados, el que más esperáis, y que esto también nos sirva por si a algunos se nos ha pasado. A mí, por ejemplo, o cualquiera que vaya a leer los comentarios de vosotros, pues si veáis algún juego que diga, hostia, este tiene buena pinta, tal, o si queréis dejar alguna descripción de alguno o recomendar alguno en concreto, pues ahí está, ahí tenéis la caja de comentarios para todo esto, ¿vale? No me enrollo, gente. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. Chaito. 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 Gracias.